Para elevar la intensidad de nuestro entrenamiento utilizando el accesorio de fondos en Training Wall hemos pedido la colaboración de mi compañero Dani. Con él realizaremos unos fondos en el que te puedes montar Dani y ahora flexionamos las rodillas hacia arriba, aguantamos en estático y isométrico y comenzamos. Dos repeticiones, uno, dos, aguantamos arriba, uno, dos, repetimos el proceso, dos repeticiones, una, dos arriba Dani y aguantamos, uno y dos. De esta manera podemos aumentar la intensidad de nuestro entrenamiento combinando Wave y Training Wall.